Hoy, en una revista norteamericana, Miley Cyrus posa desnuda al lado de su cerda. Miley es la del pelo feo. Bob Patiño por fin matará a Bart Simpson. Ven, el que persevera alcanza. Bien por Bob Patiño. Lo sentimos mucho, señor Simpson. Se celebra la entrega de los premios Tony, o como nos gusta llamarlo, el primo gay de Oscar. Apple estrena Apple Music, o como nos gusta llamarlo, el primo gay de Spotify. Y condenan a un bloguero a mil azotes y a 10 años de prisión por insultar al Islam. Mira, y a Alex Intrix bloqueándonos a todos porque lo insultamos, que había compuesto la pendejaza del bicentenario. Esa era la solución. Yo soy Chumel Torres y esto. Este es el pulso de Wanderandirundam. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué hicimos allá en el pacto, güey? Ay, güey, no sé. No mames, nada más me acuerdo que firmé una madre, le doy un sorbito a mi vaso y todo en risas, güey. Ay, sí, a mí también pasó esa madre. A la verga, güey. Oye, y desperté lo peor todo, es que tuve el peor resultado desde 1991. ¿Y sabes qué? Se me hace que fumé con el de la verde. Verga, güey. Yo desperté y ya no traía cinco delegaciones del Instituto Federal. Ay, güey, no. Ah, vámonos a línea, güey. Fuga, sí, sí, vamos. Así es, amigos, la cruda de estas intermedias ha llegado. Todos recogen sus ilusiones rotas y hacen el balance final. Pero nosotros, los ciudadanos, después de cochados, tenemos que regresar a nuestra casa caminando porque en esta democracia nadie te pide taxi. Pero las primeras conclusiones que podemos tomar de este proceso son las siguientes. El PRI gana el Congreso. Otra pinche vez. El PRI y sus aliados tendrán de nuevo mayoría en la Cámara de Diputados porque al parecer nuestros memes de Peña Nieto y los posts de Facebook y los trending topics en Twitter no votan. También Satan, perdón, el PRI, se llevó carro completo en Coahuila y en Chiapas, donde dos de cada cinco personas votaron por el verde. Nomás no se vayan a asustar cuando sean parte de Honduras, hijos de la chingada. Dos. El PRD fue el gran perdedor. De esta elección, al tener solo el 11% del voto nacional, perder guerrero y de las 14 delegaciones que gobernaba, perdió 8. ¡Ocho! ¡No mames! ¡Marco! Te mandé con tus 14 hermanitos a la tienda mientras ensayaba con los Ramones. Y nomás llegas con cuatro. ¿Por qué chingados te pasa? Aparte, Joey. Ahorita estoy hablando con este güey. No te mueras. Tu labellosito, espérate. Me metí en los ojos. ¿Dónde está el estúpido, eh? Tus otros cinco hermanos. Es que llegó un señor tabasqueño y empezó a que... Hijo del cambio, hijo de la nueva luz de la esperanza, hijo de optimista. Y se fueron todos los cabrones. Pero aparte, me vas a arrestar, mamá. ¿Es porque chocas en los Ramones? ¡Mira, pendejo! Nomás porque toco en los Ramones. Lo toco chinga, pendejo. Tengo que salir a mi banda rock. Bunk. Emblemática. ¿Por qué te vas a bajar playas? Vete ya. Martí. En su segundo peor resultado histórico, el PRD perdió más de la mitad de las delegaciones que controlaba. Todo esto en su bastión más fuerte, el DF. Bastión es algo muy importante que pasa. Tres, el gran ganador, y muchos podrán cara de... Chimelo, mami, estás mamando, ¿es en serio? Sí, el gran ganador fue... Andrés Manuel López Obrador. Mi viejito precioso que pide el hulu de grosella cuando va en gira. Esto es real. Se ponen capos de flores. Ese fue el verdadero ganador de estas elecciones. ¿Todos lo sabemos? El cual con el 8.5 del voto nacional ganó 5 delegaciones y se vuelve la cuarta fuerza en el Congreso. Cuatro, Movimiento Ciudadano también sorprendió al llevarse 24 curules de la Cámara de Diputados y la Alcaldía de Guadalajara, situándose ahora como la quinta fuerza política en la Cámara de Diputados. Cinco, el PAN, con su líder Gustavo Madero, celebró al recuperar la Miguel Hidalgo. O sea, polanco, güey. Es Miguel Hidalgo, güey. Miguel Hidalgo iba al... Raga, güey. A pesar de obtener su peor resultado desde 1991. Pero Madero sigue optimista, demostrando que no solo engaña a su partido, sino también a él mismo. Seis, el bronco se convirtió en el primer gobernador salido de una candidatura independiente en la historia del país. Y todo después del primer año con esta figura. A muchos podrán gustarle o no los métodos y actitud del candidato, pero de que es un parteaguas en la historia electoral nacional, lo es. Y demuestra que el hartazgo hacia los partidos tradicionales puede hacer que una candidatura independiente triunfe. Siete, otros independientes que también ganaron entre ellos, los dos con más relevancia además del bronco, son Pedro Kumamoto, flamante diputado local independiente del distrito de Zapopan, mi amigo nuestro, y Manuel Cluthier, quien ganó la diputación del distrito de la capital de Sinaloa. Ocho, nuestro amigazo, siempre cuate de este programa, una de las personas más alabadas, Cuauhtémoc Blanco, mi brother. Tal y como lo adelantaba en declaraciones de la semana pasada, se los chingó a otros candidatos a la alcaldía de Cuernavaca, pese a que les advertí, administrar la seguridad pública de una de las ciudades más grandes del país, no es lo mismo que hacer una Cuauhtémoc. Nueve, también Cuauhtémoc nos dio un sustazo al ser ingresado al hospital el día martes en la madrugada y en el que los pináculos de la democracia, Azteca Deportes, tuitearan que lo habían baleado. Sin embargo, luego nos acordamos que era Azteca Deportes y no les creímos. Eso es que traía una carta de Oxford. Mejor decisión ever, porque al final Témoc ingresó al hospital por fuertes dolores estomacales. No sabemos bien por qué, pero creemos que festejar con 10 tacos de sudadero, 5 en el nepil, unos pozolitos y una coca light, tampoco es una gran idea. Ni un día en la alcaldía de Cuauhtémoc ya no puede dejar el trono. 10. Lágrimita, el candidato señor Don Lágrima no valió verga al tener menos de 1% de los votos para la alcaldía de Guadalajara. ¡Qué barato! Y ni siquiera pudo votar por sí mismo porque vive en Zapopan. A veces sí te quiere un chingo, México. Cabe destacar que al día de hoy el PREP va a 94% de los votos contados porque tarda casi lo mismo que Chubacá razonándose las piernas y porque andan muy ocupados posteando fotos como esta en Twitter. Digo, con más de 5 mil millones de pesos, por lo menos, no sé, un programador que no sea un becario del instituto y sé el numamín. En fin, al parecer, este es el nuevo panorama de nuestra política mexicana con nuestro licenciado don presidente, pilotro de este turboyet que es México, muy contento porque a pesar del pobre crecimiento económico, escándalos de casas y de seguridad, su partido ganó en Guerrero, Campeche, Colima, Sonora y San Luis Potosí. Enseñándonos que en tiempos duros lo que importa es el voto duro. ¡Pum! ¡Para que mató una perra! ¡Come frutas y verduras! ¡Esto es el flash! ¡No, esto no es el flash! Amigos, ¿recuerdan cuando en pulsos anteriores les decíamos que la CEP había cancelado indefinidamente la aplicación del examen de evaluación para maestros? ¡Exacto! No tienen ni puta idea. Bueno, sí pasó. Bueno, pues el titular de la CEP, Emilio Choyfet, declaró que las evaluaciones se retomaran y con el mismo calendario que tenían previstas. Esto supone dos cosas. Uno, que todos los maestros que cuando vieron el pulso, porque suponemos que lo ven incansablemente, en donde dijimos que ya se suspendía el examen, ya se la pelaron y iban a tener que volver a los cuadernos y volver a tapar esa caguama. O estudien con caguama, así me aventé toda la carrera de ingeniería. Y terminaste de videoblogger. ¡Tú cállate, estúpido! Dos, que al parecer teníamos razón cuando dijimos que esta medida estaba sospechosamente ligada al periodo electoral como medida posible para mediar a entrar a los maestros. Pues sí, como siempre tuvimos razón, porque siempre la tenemos, excepto cuando le dimos a un viaje a un morro que dijo que iba a ser discípulo de Stephen Hawking, pero eso X. Justo cuando terminan las elecciones se emite un comunicado en donde siempre, sí, no se crean, será broma, es que todos se creen, ya no puede uno, es una broma mía porque luego, ay güey, no sé qué, feliz día del inocente, es que pasa hombre, será broma. Sí, sí, examen. El funcionario federal aclaró que suspender significa detener o diferir una acción u obra de ninguna manera significa cancelar. En este caso el proceso de evaluación de los docentes. Esto lo aclaró porque todavía no sabe si los maestros ya saben estos conceptos, pero es una grosería, señor, obviamente ya lo saben, no necesitan evaluación. Bueno, no sé qué, basado por mi paso en la secundaria pública hay unos que sí súper evalúenlos, por favor. A ver, chavos, hoy vamos a ver la historia de Pita... Pita, Pito, Pito Grata, Pito Grates, Pitógrafo, el inventor del pito. Desde Pulso de la República decíamos fervientemente que esta evaluación no signifique el despido injustificado de maestros, pero que también signifique tener profesores mejor preparados, porque lo único bien preparado en este país son los tacos al pastor. Esta semana el rapero, productor y mesías Kanye West celebró su natalicio... Mete a la verga de orden, el flash que sigue. Amigos, Texas. Ese hermoso paraje en donde es ilegal pedir trabajo si no tienes documentos, pero es legal tener armas de alto poder para uso exclusivo del gobierno debajo de tu cama, esta semana se casó con la prima del escándalo. Cuando un video subió a internet en el que se muestra a un policía de Texas sacando su arma para defender a un grupo de jóvenes durante una fiesta en una piscina comunitaria. Este video reabrió el debate el lunes sobre el uso de la fuerza por parte de los uniformados en EEU. En una escena se puede ver a los adolescentes corriendo en la zona para evadir a un policía. Un oficial tira a una chica negra al suelo y la sujeta desenfundando luego su arma cuando los jóvenes se aproximan aparentemente para interceder por ella. También se puede ver a esta persona de shorts con la total tranquilidad mirando la escena y pensando, a mí no me importa, soy blanco, no me van a hacer nada. ¡Ay, pendejos, hijo de tu pinche madre, está a la verga, cabrón, te voy a matar, cabrón! Señor de la test blanca, ¿podrías hacerme el favor de, amablemente, hacerse un lado de lo que arrastro? ¡Sigo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Héjeme! ¡De blanca! ¿Qué es lo que estoy haciendo? Las autoridades del departamento de policía de McKinney afirman que ya iniciaron un proceso de investigación luego de percatarse de la existencia del video. Claro, porque si no hubiera habido un video, pues no pasa nada, pues no son blancos. Desde el pulso de la república deseamos que se esclarezca este caso y que la policía de McKinney haga lo que la justicia manda, porque casos como este están empezando a hacerse cada vez más comunes en los EU y al parecer la gente negra es blanco de estos abusos. Paradójicamente. Regresamos. Amigos, todos vivimos la fiesta de la democracia que fueron las elecciones intermedias 2015 y como en toda fiesta hubo de todo, peleas, gritos, gente diciendo estupideces y una excelente cobertura en streaming por parte del pulso de la república, la cual puedes ver aquí si tienes tres horas libres. Pero como no queremos hacer streaming en todas las fiestas a las que vamos, les traemos lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada electoral. Bueno, más bien lo malo y lo feo. Amigos, el Twitter. El Twitter, el Twitter, el Twitter. La red social en donde nos encanta burlar a los de las personas que salen en la tele y ligar con personas que viven a 1750 kilómetros de distancia. Pero vale la pena. Esta semana tuvo la revancha. Floroncha, la revancha. Y no la rancha. Así es porque todos aquellos famosos de los que nos encanta burlarnos en Twitter. La semana pasada se burlaron de nosotros poniendo tweets para que fuéramos a votar por el partido verde. Es neta, famosos. Yo pienso que era nada más un peo de Raúl Araíza porque no tiene trabajo, pero ustedes también. Personajes como Daniel Bisoño, Ninel Conde, ¿qué po? Inés Sainz, ¿qué po? El burro Barranquin, Alex Sintic y hasta el propio Piojo Herrera, ¿qué po? Pusieron el mismo día y casi al mismo tiempo tweets en donde mostraban apoyo al partido verde. Híjole, es que la neta no sé por quién votar. Mira, Daniel Bisoño acaba de tuitear algo al respecto. Él seguro sabe qué pedo con el proceso electoral y quiere lo mejor para México. Tienes razón. Pinche Daniel Bisoño. Es bien chido. Nada más que salga del closet y se lo presento a mi primo Gustavo. A ver, ¿no tenemos un pedo con que el partido verde tire su dinero en campañas francamente estúpidas? Bueno, sí lo tenemos porque básicamente son esos impuestos los que pagan. Pero mi verdadera pregunta es, ¿a quién carajo se le ocurrió que era una buena idea pensar que Ninel Conde iba a ser un factor determinante en la decisión del voto? Honestamente, yo no puedo confiar en alguien que va a tardar 500 años en descomponerse, ¡no mamen! ¿No lo han pensado, eh? Al saber estas noticias, el INE ordenó a los famosos que dejaran de tuitear a favor del verde, ya que comprometen la equidad de la contienda electoral. De igual manera, al partido verde también se le ordenó tomar las medidas necesarias para que estos mensajes no fueran emitidos. A lo que el partido verde respondió, No, pues yo no les dije nada, pues ellos lo pusieron solitos a apoyar al verde. ¿Cómo es de Raúl Araiza? ¡No, yo no les dije nada! ¡Ay, pese, pese, pese! Sí, Raúl Araiza, me caja. El partido verde dijo, No, ellos apoyaron solitos. No, si nosotros jamás haremos algo así. No es que nos hayan llamado la atención incontable veces de parte del INE por nuestra publicidad y que nos haya valido verga, pero, este, y que tengamos un chico de exacciones por eso, pero no, no para nada, ¿cómo creen? ¡Claro! ¡Confíamos en ustedes, amixes! Pero, desgraciadamente, esta no fue la parte más triste de la jornada electoral. Primero, el abstencionismo del 64% de la gente de Chihuahua, es decir, 6 de cada 10 personas no votaron y 300 mil de estos votos hicieron voto nulo. Si el 64% de tu población no fue a votar, quiere decir que los candidatos de Chihuahua estaban más grises que un disco de mejores éxitos de Erick Rubin. Y tampoco hay que olvidar el dato de que de las 3.018 casillas que son, casi el 59% no tiene información el INE de si abrieron o no. ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! Y en noticias aún peores, sí, agárrense, en Tixla, Guerrero, fueron incendiadas dos casillas y material electoral fue robado, argumentando que no se iba a fomentar la impunidad y qué mejor manera de hacerlo que obstaculizando el libre derecho al voto de las demás personas, claro está. Pero lo peor ocurrió en Tlapa, en donde la lucha por boicotear las elecciones dejó un muerto. Esto sí es demasiado, chicos. Una cosa es que no estés de acuerdo con el proceso electoral y otra muy diferente, quemar casillas impidiendo que otros lo hagan por tu culpa y que una persona pierda la vida por esto. A ver, ojo, hay un muerto por culpa de los enfrentamientos en unas elecciones. No mames, esto es gravísimo. Desde el pulso de la república solamente deseamos a las familias de los afectados pronta resignación. Y también con todos estos tweets, incendios, enfrentamientos y golpes, a México. A ti, te deseamos pronta resignación. Los buenos somos más. No lo olviden. Aunque te basté que nos haya robado el eslogan. Regresamos. Amigos, los antecedentes penales. Son como las enfermedades de transmisión sexual. Uno de cada dos dice que no las tiene, pero seguro carga más de dos. Esta semana también fueron noticia electoral. Todo después de que nueve candidatos a puestos de elección popular estas elecciones tuvieran problemas legales. Dos de ellos sí ganaron y tendrán fuero. ¿Por qué? Porque rechinga tu madre. Ellos son José Guadalupe Hernández Alcala de la coalición PRD-PT por el distrito séptimo de Michoacán. El cual ganó, aunque tiene una investigación de desvío de recursos en Michoacán. No pasa nada. Y Sergio Emilio Gómez Oliver del PAN por el distrito 15 de Puebla, correspondiente a Tehuacán, ya que el cual es propietario de un zoológico que es acusado de maltrato animal. Así, estos dos que le deben a la ley tendrán fuero y presupuesto. Gracias a ustedes, pinche Tehuacán y pinche Michoacán. Tehuacán. Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Daniel Bisoño y esto fue El Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana, ¿qué? ¡Ay, qué más topa, ti, mayonesa, más córmica! ¡Ay, qué bendita! Los amo, estupendos. ¿Usted fue de los empresarios que apoyó al bronco? Yo fui de los empresarios, le dijimos, bronco, tienes que ganar. ¿Por qué? ¿Por qué eres bronco? Los dos que son la morra esa, mujer. Caballos que no le ganaron. Caballos que no le ganaron. No le ganaron. El bronco, y ámulo, le dio con todo. Choche la ayudó desde el cielo, estoy seguro. Él dio un voto del cielo. Le dijo adiós. Oye, Dios. ¿Qué pasó, Choche? Eres mi favorito. Hay que votar por el bronco. Es buena persona. Ok. Mándanos votos, San Pedro. San Pedro, fíjate. Ganó San Pedro. Se está ganando León, todo. Todo. Bronco, no, presidente. San Pedro, Santa Catarina, San Monterrey, San, San Carne Asada, San Garza García, San Pinto, San, San Tecate, todo ganó. Lo que hay en Monterrey, muy interesante Monterrey, lo creemos mucho. San Morra, San Rapanista, que se quiere casar a huevo. San Morra, Panista, que se quiere casar a huevo, pero es putona, pero no diga a nadie. Que sí pasa. San Oxford, San Niño, que voy con Hawking. Oye, eres un pinche mentiroso, estás en el infierno. Pinche, hablo mentiroso, estás en el infierno, los de Stephen Hawking. Todos caminan, menos tú. El infierno, los de Stephen Hawking. Ahí estás ahí, hijo de tu pinche madre. ¿Qué estaba yo? El Bronco. Muy buen muchacho, gran muchacho. Ponme otra vez las letras para leer del Pulso. Si eres fan del Pulso y no te has suscrito porque tienes 80 años y no le sabes al internet, puedes hacerlo dándole click aquí. Si eres parte del 1% de la población mundial, tienes un smartphone, tenemos una aplicación para eso. Puedes buscarla dándole click aquí, aunque seas un pobre diablo y tengas un Blackberry. Si eres mis tías y aún no usas Facebook, puedes ser fan del Pulso dándole click acá. Y si eres un cerdo capitalista y quieres tus productos del Pulso, puedes comprarlos en esta tienda. Perdón. ¡El Pulso! ¡Es el mejor programa de noticias! ¡Es el mejor programa de noticias!